¡Sorteos en vivo! ¡Sorteos en vivo! ¿Correcto? Muy bien, estamos listos para comenzar. ¿Qué nos falta? Conocer el monto. Está en pantalla. 4.050 millones de pesos. Listo para comenzar. Don Alejandro Labuterro le invita a tomar ubicación. Y nosotros queremos contarles, antes de comenzar, una tremenda novedad. Claro que sí, es una gran noticia. Porque a partir de esta semana vamos a tener un nuevo día también para este sorteo. Y ese día será los días viernes. Así es, Sergio. Esperamos que todos jueguen su quino con todo para este nuevo sorteo del día viernes. Y a esta misma hora se conecten vía streaming. Y vean nuestro sorteo en vivo y en directo a través de www.lotteria.cl. Este viernes es un nuevo día de sorteo, una nueva opción para ganar. Así es, y este viernes vamos a sortear adicionalmente una camioneta Mitsubishi L200. Ya lo saben, deben estar muy atentos y a jugar su cartón. ¿Comenzamos? Muy bien, vamos entonces, cuando son las 22 horas con 32 minutos en este momento, nos vamos a ir con nuestra primera categoría que es quino. ¿Cuál es el monto de esta categoría? Ponga mucha atención, 320 millones de pesos pueden ser suyos. ¿Qué tal? Vamos entonces, comenzamos. La primera balota es la número 13. Seguramente le va a traer mucha suerte. Ojalá. La balota número 9. Número 5. Número 5. 24. 11. Balota número 6. Número 16. Balota número 6. 17. Número 21. 2. Balota número 3. Y atención que nos vamos ahora con la última balota, buscando la cantidad de 320 millones. ¿Me ayudas? La última es... La número 14. La número 14. ¿Estamos listos entonces? Muy bien, es el momento de comenzar con el recuento. Ponga atención. 13, 9, 5, 24, 11, 15, 10, 16, 6, 17, 21, 2, 3 y número 14. Ahí están los números ganadores de nuestra primera categoría en esta noche de día miércoles. Por decirlo, vamos a continuación con la siguiente categoría que es requino. Y viene más. Usted ya sabe que con quino de lotería siempre hay muchas más opciones. Por supuesto. Por eso le recordamos jugar quino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria. Con todas nuestras categorías, requino, chanchito, regalón, combo, marraqueta y el esperado chao jefe que es de por vida. Ahora avanzamos a nuestro requino. Así es, estaba mirando el monto de esta categoría. Requino, ponga atención, son 790 millones de pesos. Comenzamos a las 22 con 35 minutos. Mucha suerte. Primera balota, ya se viene, número 18. Uno. Número 20. Balota número 10. 21. Balota número 6. Número 13. Número 3. 23. 23. 8. Número 17. Número 17. 22. 19. Y atención, nos vamos ahora con la última balota de esta categoría, requino. Ahí está la última, es la balota número 4. Y estamos listos para comenzar con el recuento. Ponga atención. Allí están los números ganadores. 18, 1, 20, 10, 21, 6, 13, 3, 23, 8, 17, 22, 19 y número 4. Muy bien, seguimos avanzando y nuestro regalón comienza hoy día a engordar, ¿eh? Así es, saludamos también a nuestro ganador de la semana pasada de Puente Alto. Él se llevó nuestro monto del chanchito regalón que esta semana empieza a engordar y está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena. Atentos y mucha suerte entonces con sus 14 números. Que le vaya muy bien, vamos a comenzar. El monto es de 50 millones de pesos y reiteramos el saludo al feliz ganador o ganadora de Puente Alto. Comenzamos a las 22 con 38 minutos. Mucha suerte. Primera balota, número 16. Número 24. Número 5. Balota número 12. Número 3. 2. Siguiente balota, número 13. 7. Número 20. Número 20. Número 19. 1. Número 4. Número 4. Número 4. 21 Atentas y atentos Nos vamos ahora a buscar la última balota De nuestro chanchito regalón Por 50 millones de pesos Última balota Número 17 ¿Cierto? Muy bien Estamos listos, vamos entonces con el recuento Pongan atención, aquí están los números Ganadores 16, 24, 5 12, 3 2, 13, 7 20, 19 1, 4, 21 Y número 17 Seguimos avanzando, son las 22 con 40 minutos Vamos entonces con nuestra siguiente categoría Con un saludo muy especial para usted mamita Para usted papá también, ponga atención Claro, porque de seguro ese niño o niña Que viene en camino va a llegar con la marraqueta Bajo el brazo De esta forma anunciamos nuestra siguiente categoría Combo Marraqueta Están los premios, una casa, un auto Y un sueldo de 500 mil pesos mensuales Por 10 años Mucha suerte Nos adherimos a ese deseo de buena suerte Que le vaya muy bien Son las 22 con 41 Y vamos entonces a activar De inmediato la tombola Jugamos con Boma Marraqueta Primera balota Primera balota Número 10 1 Balota número 9 25 Número 3 17 Número 24 18 18 Número 21 8 Balota número Número 2 23 La penúltima balota La penúltima balota es La número 13 Y atención que vamos a buscar ahora La última balota del combo Marraqueta Número 14 Estamos listos Muy bien Vamos entonces con el recuento Ponga atención Estos son los números ganadores 10 1 9 25 3 17 24 18 21 8 2 23 13 Y número 14 Seguimos avanzando Porque si usted Mi estimada amiga Y estimado amigo Quiere tener tranquilidad Y seguridad Para toda la vida Bueno Esta categoría Es justamente para usted Ponga atención Por supuesto Llegó el momento Que todos los chilenos Estaban esperando El momento de decir Chao jefe De por vida Con un sueldo de 500 mil pesos Todos los meses Toda su vida Tiene dos posibilidades De ganar Mucha suerte Vamos a comenzar entonces La primera extracción Que es oficial Exactamente a las 22 Con 44 minutos Le deseamos Mucha suerte Que le vaya muy bien Comenzamos Primera balota Número 12 Balota número 9 9 1 Número 4 20 Número 20 Número 22 8 Balota número 13 Número 6 Número 6 2 23 11 19 La penúltima balota Y atención Buscamos la última balota De esta primera extracción Oficial Ahí está la última Es la balota Número 18 ¿Cierto? Estamos listos Muy bien Vamos entonces Con el recuento Ponga atención Aquí están los números Ganadores 12 9 1 4 20 22 8 13 6 2 23 11 19 Y número 18 Seguimos Seguimos Vamos entonces Con la segunda extracción Que es promocional Igualmente Puede llevarse 500 mil pesos Todos los meses Durante toda su vida Chao Jefe De por vida Primera balota Número 3 Comenzamos a la 22 Con 46 minutos Número 3 La primera balota Siguiente balota Número 2 18 Balota número 15 17 17 17 Número 7 1 Número 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 16 Balota número 13 25 25 19 Balota número 6 11 11 La penúltima Y nos vamos a buscar La última balota De esta segunda extracción Promocional La última es La balota número 23 Estamos listos Vamos entonces Con el recuento Ponga atención Aquí están los números Ganadores 3 2 18 15 17 7 1 16 13 25 19 6 11 Y número 23 Seguimos avanzando Vacaciones para toda la vida ¿Le gustaría? Bueno, ese sueño puede ser Una realidad Así es, ahora podemos Vivir relajados Y decir Chao jefe De por vida Con un sueldo de Un millón de pesos Todos los meses Toda su vida También tiene dos posibilidades De ganar Mucha suerte Que le vaya muy bien Vamos a comenzar a las 22 con 49 minutos Noche de día Miércoles Vamos con la primera extracción Que es Oficial Mucha suerte Comenzamos Primera balota Número 10 Número 14 23 21 21 Número 19 Balota número 15 1 18 18 Número 13 20 Número 17 Número 16 Número 16 Balota número 3 5 Y nos vamos con la última balota De esta primera extracción Oficial ¿Cuál será? Ahí está Es la número 2 Estamos listos Vamos entonces con el recuento Aquí están los 14 números Ganadores Comenzamos 10 14 23 21 19 15 1 18 13 20 16 3 5 Y número 2 Muy bien Vamos ahora con la segunda extracción Que es promocional Las balotas en la tómbola La activamos de inmediato Y cuando son las 22 Con 52 minutos Comenzamos Que le vaya muy bien Mucha suerte Primera balota Número 1 Número 7 2 Número 21 20 23 23 23 25 Balota número 4 Número 2 Número 17 Número 1 Número 15 8 Número 10 3, número 3, 19, la penúltima balota. Y nos vamos ahora con la última balota de esta segunda extracción promocional. La última es la número 17. ¿Estamos listos? Perfecto. Vamos entonces con el recuento. Ponga atención, aquí están los números ganadores. 1, 7, 2, 21, 20, 23, 25, 4, 15, 8, 10, 3, 19 y número 17. Y bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche de día miércoles. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro club quino. Junte puntos con su root y gane siempre. Claro, conozca los beneficios y aproveche los de usted también parte del club quino. El club de todos los chilenos. Y chilenos. Y cualquier información adicional no dude en ingresar a www.loteria.cl. Estamos finalizando nuestro sorteo 2260 de quino de lotería correspondiente que día miércoles 11 de marzo de 2020. Hoy nos acompañó nuestro notario don Alejandro Abuter Gámez. Nos vamos a las 22.54 y les invitamos para el viernes, ¿no? Así es, el viernes es un nuevo día de sorteo, una nueva opción para ganar. Los esperamos. Buenas noches.